Bueno, estamos con Hugo García Parrientos, quien ha velado su incorporación a Huracán por dos años. Hugo, te damos la bienvenida. Tengo una pregunta, ¿por qué quisiste volver a Huracán? Bueno, entre todo, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, nada, se dio, me gustó el interés que tuvieron dirigentes, Mariano Juan, presidente, soy un agradecido. El contacto nunca lo perdí. Tengo amigos, una institución. Bueno, nada, vine, me reuní, me encontré con mucha gente conocida, muchos amigos, donde creo que tira eso. Siento que no retrocedo, sino que avanzo, porque este club es un club muy importante, es un grande, no se merece estar en la situación que pasó, estar en la segunda categoría. Y para aclarar tu situación actual, ¿cómo está el tema de la suspensión? Para poder aclararlo. Estoy para jugar a la primera fecha. Bueno, en los fechas ya estás. Y, ¿qué expectativas tenés para la próxima temporada? Muchas. Muy ilusionado, como todo el mundo, esperando que se arme un buen equipo. Bueno, nada, tratar de aportar lo mío, junto a mis compañeros, armar un buen cantelo, un buen grupo, como para ir por la ilusión, por volver a la primera división, que creo que este club no tendría que haber bajado nunca, sobre todo eso. ¿Pudiste ver la última temporada de algún partido de Buracán? ¿Pudiste seguirlo? ¿Está enterado del presente del club? Sí, sí, enterado, sí, obviamente. Te digo, siempre estuve ligado. Lamentablemente los resultados no se dieron, fueron dos años duros, pero bueno, creo que ahora hay que pensar en positivo, ser optimista y saber que el fútbol es la revancha, seguramente van a ganar las goles. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho. ¿Algún mensaje para el lucho de Buracán? Nada, muy contento de estar de nuevo en la institución. Estoy feliz. Y, bueno, nada, esperando el día de la pretemporada, que seguramente comenzamos en nueve, con la mochila cargada de ilusiones. Bueno, te agradezco mucho y que tengas el sitio. Bueno, muchas gracias.